Hola chicos, hoy desde LeonLeds os queremos presentar el nuevo rotativo recargable de batería con una autonomía de hasta 8 horas, con indicador de carga y con base magnética. Está totalmente homologado con homologaciones como la TA1, TB1 y TR1, que son las homologaciones más estrictas que existen actualmente. Incluye cargador de mechero y cargador de 220. Es un rotativo que se puede cargar a 12 y a 24 voltios y que tiene dos posiciones, el destello simple, que es este, y el destello doble, que es este. Recuerda que puedes encontrar este rotativo y muchos más en nuestra página web y en concreto de este rotativo os dejamos el link en la parte inferior de la descripción. Esperamos que os sea útil este vídeo.